50 cosas sobre Thrawn Mi Nick Thrawn viene por un personaje del universo expandido de la Guerra de las Galaxias Es un almirante que domina los restos del imperio y le planta cara a los rebeldes a la Nueva República Es un malo de una novela que me gustó mucho y decidí usar su nombre como Nick en Internet Mi película favorita, como es evidente, es La Guerra de las Galaxias La trilogía antigua sobre todo, pero en especial la primera película De hecho, desde los 5 años hasta los 20, hasta que empecé a tener un trabajo más o menos normal de horas Pues, por norma las veía una vez al mes Por si no lo sabéis, me llamo Daniel Qué raro, ¿verdad? Pimpinero y yo nos conocimos a través de Internet, en una página web en la que hacíamos reportajes sobre cine Empecé a trabajar a los 17 años Empecé a trabajar en una cadena que todos conoceréis seguramente Y bueno, ahí estuve dos añitos Yo estudié audiovisuales y a los 19 empecé a trabajar en televisión como cámara Aunque la experiencia como cámara de televisión no duró demasiado tiempo Y poco después empecé a trabajar en otras funciones de la televisión En mi último trabajo me llamaban La Rata Porque sí, soy muy tacaño Fijaos si soy tacaño que el primer regalo que le hice a mi novia fue un salero de un todo a 100 Soy forofo del club de fútbol Rayo Vallecano de Madrid Que desgraciadamente este año va a jugar en segunda división Mi videojuego favorito es el Final Fantasy VII Una leyenda que todos conoceréis, claro Aunque reconozco que el 9 también me gusta bastante Por culpa del trabajo y por culpa de Youtube Ya no tengo tiempo de jugar a la consola Tengo la Xbox muerta de risa Llevo cosa de un mes sin encenderla Le pusimos el nombre Canal Random a este canal Por culpa de una experiencia que teníamos jugando al Halo en internet Yo tiraba granadas y tiraba las granadas random Que las tiraba donde caían Y Pini se enfadaba conmigo porque a veces salía herido por ellas A raíz de la Granada Random surgió el nombre de Canal Random El colegio no se me dio demasiado bien Tuve especial atasco con filosofía Filosofía me costó demasiado aprobarla Suspendí todos los exámenes de filosofía Yo creo que al final me lo aprobaron por pena Vete ya de aquí muchacho, deja de hacer el idiota Tanto pensar en chorradas que si la cueva a la madre que los parió Pese a que era un pago en los estudios Aprobé selectividad, tengo un 5 raspado Lo más sorprendente es que solo saqué buena nota en física Que saqué un 10 Pero el resto de exámenes los suspendí todos Pero la media me hizo sacar un 5 Soy extremadamente alérgico Tengo alergia a mogollón de cosas Sobre todo al polen Pero también tenemos que incluir perros, gatos, ratones, pájaros y cucarachas Me dan alergia las cucarachas Yo no entiendo, no entiendo ¿Cómo se estudia eso? ¿Cómo han determinado que yo soy alérgico a una cucaracha? No lo entiendo Debido a mis alergias a los bichos No podré tener un gato y no podré ser un youtuber de éxito Pero bueno, lo solvento con alegría Estoy operado de los ojos Yo era muy miope, tenía 7 dioptrías en cada ojo Y bueno, ya me operé y ya veo bien ¿Y qué es lo que hago? Ponerme unas gafas 3D para arreglarme los ojos Todos los que me habéis visto alguna vez Sabréis que yo no utilizo WhatsApp, no utilizo Smartphone No me gusta, me niego en redondo Yo soy de Nokia, Nokia tradicional Y me niego en redondo a usarlos De hecho, una de las cosas que más me molestan es Quedar con personas, estamos juntos Y que se pongan aquí con el WhatsApp Hablar con otras personas Me revienta De pequeña me hice ese corte en la rodilla Se me llegó a ver el hueso De joven fui Boy Scout Pero me quité del grupo porque básicamente empezaron a darse a las drogas No os droguéis niños Nunca he fumado Y de hecho, me sorprende que la gente fume Porque no he conocido a un solo fumador que me diga que le gusta Todos te dicen No fumas, pues lo haces muy bien Porque es que esto es una puta mierda Entonces, ¿pa' qué lo haces? Me encanta el café Soy café adicto Bebo muchísimo Igual más del que debería Pero... Está tan bueno No creo en el karma Porque si el karma existe Me quedaré calvo a no mucho tardar Porque no hay persona que se haya reído de los calvos más que yo Mis abuelos eran calvos Y mis tíos Y mis primos Soy una persona que tose un montón Vosotros no lo veis en vídeo porque lo editamos Pero estoy tosiendo siempre de forma fuerte Alrededor de unos 10 meses al año Salvo los meses de verano Que por el calor, pues es un alivio para mí Suelo dormir muy poco Mucho menos de lo que debería Y de hecho, siempre me veréis con ojeras Las ojeras ya son parte de mi cara Por mucho que intente dormir Ya no soy capaz de quitarlas Dormir bien, niños No os quedéis hasta las tantas No me gustan los tatuajes No me gustan nada Es que no considero que le queden bien a nadie Y es que hay algunos Que son tan brazo negro Y es que me da hasta cosica No me gustan Odio los piercing Odio Es que me da repeluz mirarlos Una vez Pimpinelo y yo Nos fuimos de viaje a un festival de cine Muy famoso Pimpinelo se encargó de los billetes de vuelo Y yo, por fiarme de él Acabamos en Mallorca en vez de en Barcelona Hago mucho ejercicio Aunque no lo parezca Soy una persona que tiende a adelgazar Y me cuesta mucho pillar musculatura Y me niego en retondo a usar químicos Así que Este es mi brazo Cachas y poderoso Eh, pero bueno No está mal Me hago unos cuantos fondos Cuatro o cinco Como no musculo Sigo tendiendo el mismo cuerpo Que aproximadamente cuando tenía 14 años De hecho Sigo utilizando la ropa de por aquel entonces De hecho No veo necesario comprarme ropa nueva Ahora entendéis lo de la rata ¿Verdad? Me corté la coleta Porque estaba hasta los cojones De que la gente por la calle Me viniera Pablo Iglesias Y todos los que tenéis coleta Sabéis de lo que estoy hablando ¿Verdad? Hostia Joder ¿Tienes coleta? Pacientes Pablo Iglesias Cállate Hijo de puta Cuando trabajaba de cámara de televisión En una rueda de prensa Golpeé a Gallardón El alcalde de Madrid Con un trípode Pasaba por delante Yo cogí el trípode Y a la que lo levanté A la que hizo así Le di Y le pegé a Gallardón Él se me quedó mirando Así como sus guardaespaldas Y fue un momento bastante tenso La verdad Pensaba que iban a dispararme o algo No creo en fantasmas Ni portergays Ni cosas similares De hecho Me sorprende la cantidad de gente Que cree en estas cosas Una de las cosas Que yo le digo a todo el mundo Que cree Es que me encantaría A mí Poder ver un fantasma Así Tener cierta certeza De que algo así existe Así que fantasmas Mi casa está disponible Me encanta comer Me encanta comer De hecho mira Me alegro de no muscular Porque eso implica Que tiendo a adelgazar Y puedo comer todo lo que quiera Y no engordo nunca Soy uno de los mayores Zampaboyos que habéis visto En vuestra vida Excepto la cebolla No hay nada Más maligno que la cebolla Es la encarnación de Satanás Es repugnante Soy tan zampaboyos Que odio tirar comida No soporto tirar comida No lo soporto Si queda comida en el plato Me la tengo que terminar Aunque esté comiendo Y me lo estoy tragando con arcadas Tengo que terminarlo Soy incapaz de dejar comida En los platos Mi comida favorita Huevos fritos con patatitas Y un par de tiritas de bacon Por más que me esfuerzo Por más que lo intento No entiendo twitter No sé que hay que hacer Me lío un montón No encuentro la manera humana De entender eso Tanto hashtag Tanto arroba No entiendo nada No hay manera Y mira que lo he intentado veces Tiendo a gritar mucho En los vídeos Bueno ya lo sabéis Tanto en los de películas Como en los que grabo aquí con Pini De hecho muchas veces grito tanto Que no puedo terminar de grabar Por el dolor de garganta Que me he provocado yo solo Mi vídeo favorito del canal Es como ser el mejor youtuber del mundo Vídeo que si no habéis visto Os recomiendo encarecidamente que veáis Porque considero que es el mejor vídeo Que hemos hecho jamás Pese a mi oficio Soy una persona muy torpe con la tecnología Ya lo podéis ver Con que no sé usar el twitter O que utilice un Nokia De hace 15 años Soy muy torpe con tecnología Pero luego me veis manejando Maquinaria de tecnología punta Yo tampoco lo entiendo Casa del herrero Cuchillo de palo ¿No? Que se dice Suelo hacer spam a la gente Para que se deje bigote Los bigotes molan Una vez de pequeño Me comí un vinilo Un disco de vinilo Empecé a morderlo Y me comí trozos Espero que no fuera muy caro Cuando empezamos Pini y yo A subir vídeos a Youtube Yo no tenía ni idea De que se podía ganar dinero con Youtube De que había personas famosas Simplemente lo subíamos Por compartirlos en la página web De reportajes Y oye y ver Pues unas visitillas Unos comentarios Y oye que guay Pero yo no sabía nada No sabía nada de Youtube Ya de repente empecé a oír Que si este youtuber famoso Que si este millones Que si este cobra tanto Pero llevábamos años subiendo vídeo Cuando yo empecé a enterarme de estas cosas Hace unos años jugaba al fútbol En la posición de portero No era malo No era malo Pero me quité Porque unos gitanos me partieron la pierna Y lo que más me dolió de todo Es que me pitaron penalti A mi Y me fui con la pierna rota Mi libro favorito Si si Leo libros de vez en cuando Aunque no lo parezca Mi libro favorito Es 10 negritos De Agatha Christie Un libro que os recomiendo A todos que leáis Y de hecho Cuando lo leáis Os va a sorprender Lo que ha influenciado Lo que ha influenciado Ese libro en el cine Ha influenciado tanto Que es que es acojonante Todo parece un plagio De 10 negritos Es increíble Me han reconocido varias veces Por la calle Pero sin duda alguna La que más ilusión me ha hecho Fue un guardia de seguridad Del estadio del Rayo Vallecano Una vez Que fui Una vez que fuimos A un partido de fútbol Lo típico de los eventos Viene a cachearte A ver si llevas botellas O lo que sea Y mientras me estaba cacheando El tío diciéndome Ah me gustan mucho tus vídeos No sé qué Así que un abrazo Segurata del Rayo Si me estás viendo Mi película cutre Favorita Es Troll 2 Troll 2 es obsesivo Lo mío con ella Suelo recomendar A todo el mundo Que la vea Y os la recomiendo A vosotros En este mismo instante Troll 2 Maravillosa Sinceramente creo Que lo mejor Que le puede pasar Al mundo Es que un meteorito Se estrelle contra la tierra Y la humanidad Muera arrasada Pero os quiero Recordad amigos Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y compartidlo con vuestros amigos Para que conozcan Al tío random De las gafas 3D Fraun para los amigos Dani para todo el mundo ¿Queréis ver el 50 cosas De Pimpinelo? Ponedlo en un comentario Y ya veremos Si le lío para que lo haga Y si no conocías el canal Dale a suscribirse Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias!